... Bueno Juan, como lanzador de simple, gran tirador de line Gran tirador de line, si totalmente, habrán visto por qué me dedico a la política Porque en esto soy horrible, pero bueno, yo tenía expectativa de andar mejor Pero bueno, me parece que me voy a seguir dedicando a lo mío Lo importante es que el equipo funcione, ¿no? Ah, el equipo está funcionando, Juan bien, duro bien y por eso anda bien nuestro gobierno ¿Con qué expectativa de esta nueva temporada de Salta Básquez? Yo tengo muchísima expectativa, ¿en qué sentido? Creo que nos estamos consolidando, el proyecto se está consolidando Cada vez crece más el apoyo de la gente Entiendo que ese apoyo de la gente también se traduce en un apoyo De todos los distintos sectores de la economía de la provincia Que también van colaborando, ya no es solo el gobierno Ya hay una importante cantidad de gente que está colaborando con esto Así que yo tengo muchísima expectativa Obviamente siempre queremos ganar, estar arriba, todo Yo me quiero quitar la presión de los resultados Creo que en la medida que vamos consociando el proyecto Los resultados pueden ver eso Gracias